¡Ja, ja, ja, ja! Deciros que me lo estoy pasando como un enano jugando, que he encontrado gente majísima, que aparte de la mierda de servidores de Ubisoft, es un juego terriblemente divertido que requiere un montón de manos y te da grandes satisfacciones. También deciros que he aprendido muchísimo haciendo los tutoriales. Lo que voy a hacer ahora con el Kensei antes de hacer el tutorial del parry para vosotros no me hubiese salido ni jarto de vino, ¿de acuerdo? Yo no soy un pro de los videojuegos, simplemente meto horas, muero, muero, investigo y muero una vez tras otra, pero de esta forma se aprende un montón. También quiero decir que si llegamos a 5.000 suscriptores no me quedará más remedio que comprarme un disfraz de pollo de cuerpo entero y ya veremos cómo hacemos el especial de 5.000 suscriptores con el disfraz de pollo entero y la cabeza de goma esta que tengo por aquí. Tendrá su encanto también, os lo prometo. ¡Qué doble parry! ¡Qué doble parry, chaval! Podéis ver que jugando mi voz no es la misma que cuando estoy haciendo vídeos. Me emociono bastante más, chillo y se me pone voz de pito. No os preocupéis, mis compañeros de clan ya lo han ido descubriendo a lo largo de estos días. Y para que me conozcáis mejor, como vais a ver, que sepáis que soy una persona a la que le gustan mucho los abrazos, ¿de acuerdo? Me encanta abrazar a la gente, sobre todo en forones. Está así convirtiéndose en una de mis grandes pasiones. Creo que he elegido un mine ahora mismo ya que los abrazos me emocionan muchísimo. Me llenan de euforia y satisfacción, sobre todo cuando son bien fuertes y notas cómo le crujen las costillas al oponente. Son unos abrazos terriblemente divertidos y adictivos. Aunque por alguna razón la gente a la que abrazo de vez en cuando no me lo agradece y se enfadan, no llego a entender el motivo, me insultan y cosas así. Sobre todo cuando estoy a nada de vida y los mato con ello y yo me curo entero, no lo entiendo. Así que mi personaje se enfurruña, ¿pero qué le vamos a hacer? Yo sigo repartiendo mis amorosos abrazos por el juego a todo el mundo. Lo siguiente contaros que mi padre es piloto de avionetas y desde chiquito me ha gustado mucho volar, así que en este juego sigo eso a rajatabla y siempre que encuentro un pequeño salto, un barranco, cuanto más grande mejor, obviamente. Pero porque pequeño que sea, si yo puedo volar un rato, intento volar para que los demás me vean, para que vean cómo les caigo encima. A la gente le gusta, dais espectáculo, intentadlo, tiene su gracia. Si no, mirad ahora esta bucólica escena de amor en grupo, de lo bien que nos lo pasamos todos juntos y cuánto queremos a nuestros oponentes. ¿Saltamos encima? Sí, sí, dale, dale, dale. ¡No, dale! ¡Arroda pa' dentro, arroda pa' dentro! Así que yo intento compartir siempre esa alegría con todos mis oponentes y intento enseñar a volar y no sé por qué no me lo agradecen tampoco, pero yo no hago más que lanzarlos volando para que le cojan el gustico, solo que no me lo agradecen. Una vez y otra vez lo he intentado y no hacen más que insultarme una vez y otra vez, no lo entiendo tampoco. También deciros que disparar flechazos a la cara 5 centímetros con un gordo obeso mórbido tiene muchísimo encanto también. Y una cosa que no dije en el vídeo de Sugoki, lo siento, es que cuando nosotros estamos en estado crítico, si hacemos un abrazo del oso de esos, matamos siempre al oponente. No es cuando el oponente está en estado crítico, me equivoqué, es cuando nosotros estamos en estado crítico. Que si él está en estado crítico también lo matamos, pero si nosotros estamos, también, y eso es muy over. En cuanto a las curiosidades, deciros que el Season Pass, de acuerdo, traerá 6 héroes nuevos, pero no hace falta comprarlos, simplemente los que lo compren tendrán esos héroes una semana antes, nada más. Lo siguiente, una cosa que no sé si muchos sabéis, es que se puede cambiar el aspecto de un objeto, de acuerdo, si nosotros tenemos una skin muy muy guapa de algún objeto y nos gusta mucho y nos dan un objeto épico, legendario, buenísimo, que lo queremos, lo queremos, podemos mantener la skin antigua en el objeto nuevo. Simplemente vais a personalizar el personaje, vais a héroes, lo cogéis, seleccionáis el objeto que queréis y le dais cambiar aspecto y le cambiamos el aspecto a otro objeto que tenemos en el inventario, es bien sencillo. Pagamos un poco y no se nos destruye el objeto que estamos copiando la skin, de acuerdo, simplemente copiamos la skin y ya está, el objeto no se destruye, sigue en el inventario. Mantenemos la A y listo, el aspecto ha cambiado. Lo siguiente que quiero decir, como ya os dijimos, el nivel máximo de un equipo es épico y el nivel máximo de un épico es nivel 18, por lo tanto, si nosotros podemos llevar 6 piezas de equipo de nivel 18, el rango 108 de equipo es el máximo. Por eso, cuando os encontréis con alguien que pone 108 en doradito en el nivel de equipo, es que ya tiene todas sus piezas de equipo épicas y tuneadas al máximo. Ojito con esa gente cuando os la crucéis. Otra curiosidad, cuando estéis jugando el modo de eliminación, por ejemplo el de 4 contra 4, podéis elegir si preferís eliminación o escaramuza, de acuerdo, antes de darle a jugar le dais a la X donde pone abajo en ajustes y de donde le deis el corazón será vuestro modo preferido de juego. Puede que entre al otro, pero preferentemente os meterá el que hayáis elegido. Y con todo esto espero que os habráis paso por el juego como yo me abro por este puente, muchísimas gracias por verlo, un saludo a todos, darle like, compartirlo, suscribiros, seguirme en Twitter, un saludo. Y mañana volvemos con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!